Hola y bienvenidos nuevamente al sector Indy, ese sector que todos extrañaban, pero este es un especial, porque ese especial te preguntaras vos querido suscriptor, porque no hay un juego, haber 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 3 o 4 o donde vamos a crear nuestro propio juego independiente en una habitación pequeñita y tenemos que hacer diferentes cosas, ahora lo van a ver bueno, acá nos cuenta un poco la historia del muchacho dice que dejó el trabajo para dedicarse a ser un creador de juegos independientes full time y dice good luck, ok, vamos a poner nuestro nombre acá, don papa y el nombre del juego, vamos a ponerles vamos a ponerle League of Minecraft Modern Warfare Absolution Extreme Edition con el 1 podemos trabajar a nuestro juego haciendo clic 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 muchas veces acá vemos en la barra de abajo como va creciendo el concepto del juego y tenemos las barras típicas de cansancio, gimnasia y social que si se van gastando el tipo se queda como desmoralizado y no hace una chota y nos vamos a mover la habitación tenemos la habitación nueva, ¿no? ¿qué pasó? ¡Nooo! ¡Quedé en bancarrota! ¡Pobre don papa! vamos a elegir uno que se parezca a nosotros con barba pero son todos negros, oh mira, papá noel, papá noel negro, muy bien y este va a ser el juego, el League of Tu Vieja ¿Quién no jugaría un juego que se llama League of Tu Vieja? y acá nos dice cuando vienen las facturas, en dos días vienen así que vamos a ganar dinero rápido para tener de sobra compramos el software, los headphones, clases y eso hace que el tipo vaya más rápido, la barra se llena mucho más rápido tengo que seguir trabajando campeón, no puedo estar acá pelotudeando a ver, tenemos ya bastante dinero así que vamos a tratar de pasarnos al próximo edificio si tuviera un autoclick sería la hostia esto, ¿eh? ¿sabes qué? me lo paso por el culox uy dios que me dice, me dice rico, mira, alta cama tengo no, no tengo cama, tengo una panta en el piso quedan 14 días, eh, 14 días exactamente para nuestro juego impresionante uy dios, es que no compré ni pesas, nada vamos a comprar pesas, esto, la cama no, dinero, 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 necesito dinero, necesito más dinero, dale dale, 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 bien, 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 bien vamos a comprar software, uy dios mío, es muy intenso este juego vamos, vamos, 4 días, 4 días, eh, vamos, 2 días, 2 días, dale, 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 dale que llegas dale que llegas, dale que llegas siiii uff, vamos a ver las críticas ahora en Steam vamos, vamos, bien, 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 bien 77% positivos mi madre, que dice, good job, get in the game, love, man, and that ok, muchas gracias, man, te quiero contar bueno, bastante, bastante, bastante bien, eh, en nuestro juego, eh así que, jeje bueno gente, ese fue el indie game dev story así que pasamos al segundo juego que les prometí y este es el bot race que consta este juego se os explico, se os explico en que consta este juego es simple y fácil, es cuestión de caminar para adelante y hacer la mayor cantidad de metros, controles, WASD, nos movemos y con la J hacemos este puño para adelante la K saltamos y si lo mantenemos hacemos un globito y con la L nos hacemos chiquitito para que hay lugares para pasar por ahí es el estilo, como le puedo decir Geometry Dash mmm, no se porque no tiene un fin el juego en si a ver si puedo pasar por el costadito si, bien, perfecto, mira que pro que soy este juego ya, no se si es nuevo o nuevo pero bueno, yo lo vi en la pagina GAMESHOL donde yo les voy a dejar los links de todos los juegos que estoy jugando ahora para que ustedes los descarguen, los jueguen, los disfruten y los compartan con sus amigos a la concha de su madre ok, me dice mierda todos los mapas que te salgan en este juego van a ser completamente aleatorios no hay ninguno parecido a otro ven que se van generando aleatoriamente en el fondo bueno, así funciona el juego no hay ningún mapa que sea parecido al anterior pero bueno, pueden llegar a ser similares dios mio, esa trampa te complica la vida pueden hacer un pequeño salto justo antes de llegar y es imposible cabe recalcar que la música está bastante bien lograda, está buena llego? si bien perfecto estos son los típicos juegos que a ustedes les va a gustar verme jugarlos porque me frustra mucho perder hacen estos juegos de mierda que tienen saltar nada mas es lo mas simple del mundo y uno pierde como un noob vamos lo hacemos chiquitito, huepa 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 huy dios este salto de mierda ah bueno podemos saltarlo asi, si saltamos justo en el borde lo hacemos perfecto, me hacemos chiquitito vamos que supero mi record en ningún lado te dice cuantos metros vas esa es la unica cagada que le veo porque si supiera cuantos metros voy diria bueno ya pase mi record dejo de jugar hurj de mierda se va volviendo mas complicado ser mas mas rápido cada vez mas rápido y no me gusta nada 1063 metros 1 kilómetro corriendo como desgraciado superadme jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Bueno gente este fue el bot race asi que vamos al proximo juego y cual va a ser el proximo juego? sorpresa sorpresa... y bienvenidos a Handedly with Curl aunque hay una nota de no se quien... What an incredible opportunity for you to be now a trainee in Orzeum For the first time in history we have gathered the two biggest collection of ancient relics in one room your work, your work is to put the last three relics in another single place tiene un museo lleno de una colección de reliquias ancestrales y está en una sola pieza, en una sola habitación y nosotros nos encargamos de poner esas tres últimas piezas en sus lugares o sea me contratabas para un trabajo totalmente ridículo y simple este es nuestro personaje que tiene una pinta muy de subnormal digámoslo con anteojos al estilo hipster con tirantes entonces la música me está taladrando la cabeza literalmente ok y calculo que tengo que agarrar los jarrones y que le... ah pero que le pasa a este muchacho? y donde te voy a poner esto? decime... ah cayó una flecha... ah ok 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 ok... y me imagino que la... no es mío lo... es que como camina bordo... me imagino que lo que tenemos que hacer es llevar esto sin romper las cosas o sea sería bien... el juego se llama Handedly with Curl o sea manejamela con cuidado o agarramela con cuidado... paso... mira mira taca 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 taca... va no es imposible si le miras los pies o sea no es imposible pero... como que está complicada la cosa... a ver... vamos campeón dale subí la escalera... uy que le agarro ahí un bug... uuuh que pasa acá? lo extraño es que no se le cae el jarrón a él... pero... pero tiene el equilibrio de la hostia muchacho... Fue en este momento en el que Jackson sabía que se siente. Pero me acabas de romper toda la vajilla, no, pero no podes ser tan manco, guarda, guarda con los platos, no me rompa la vajilla que no tengo el plato para ocupar después. La columna, guarda con la columna, viene ahí, viene ahí, la dejamos perfecto. ¿Terminaremos con positivo el puntaje? Me parece que no, acá hay muchos jarrones en el medio, oh dios mio. Ok, vamos a ir despacito, intentando llegar a donde está la puta columna, a ver, a ver, despacito, despacito, es que no camina ni para atrás ni, oh, lo pateó, lo pateó, qué tipo, qué tipo inservible, yo no te contrato ni para trabajar en McDonald's, mira, viene ahí, viene ahí, no, pero no me tires el jarrón, hijo de la gran dios, no, este se quedó, este jarrón se quedó, este jarrón se quedó, este jarrón se quedó, este jarrón quiere vivir, este jarrón quiere vivir, no, no vas a vivir nada, lamentablemente no, vamos, déjalo acá, esa, score, cero, 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 como cero, cero, ¿sabes qué? ¿sabes qué? vos y tu museo se dan un poco a la bosta, ¿sabes qué? a la mierda todo, a la mierda todo. Just, do it! Nothing is impossible! Do it! No, hay tres sobrevivientes, bueno gente, este fue el Handle, 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 como me complica esta palabra, como me complica? Handle with Kerr, el tercer juego de este video y el último obviamente, así que vamos a sacar esta mierda porque ya me está cansando la mente boludo. Bueno gente, este fue el especial de Sector Indie con tres juegos, espero les haya gustado los tres, acuérdense de que si les gustó el video le hagan un buen like, comenten en la parte de abajo que les pareció el video y que les pareció a los juegos, si alguno les gustó, obviamente van a tener los links de descarga de cada juego en la parte de la descripción. Y si aún no están suscritos a mi canal, les recomiendo que pueden suscribirse con el botón rojo que dice suscribirte o suscripción, no recuerdo qué carajo dice, y denle a la campanita que está al lado de la notificación para que se enteren cuando subo un video o cuando hubo un directo en YouTube. Así que nada más gente, por acá vamos a dejarlo, espero les haya gustado, acuérdense de todo lo que les acabo de decir recién, no me hagan hacer spam por todos lados por favor, porque no está lindo el spam, el spam es mal, el spam es para losers, adiós gente, nos vemos en los próximos videos.